Pues buenas a todos, soy Traxroom, soy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3 Este es correspondiente al día de ayer, pero bueno, estuvimos cubriendo el del EU4, así que está bien Hay alguna novedad más que comenté el otro día en el diario de desarrollo, bueno, en el vídeo de los parlamentos Así que os ánimo a echarle un vistazo, ¿vale? También porque hay alguna cosita que no voy a repetir hoy, ¿vale? En fin, diario de desarrollo de hoy que se centra en los retratos de los personajes Es que bueno, ya sabéis que han cambiado un montonazo de cosas respecto a Cruiser Kings 2 Básicamente ahora vemos los personajes en su cuerpo completo, los vemos en 3D también Y bueno, básicamente es una locura la cantidad de variedad que va a haber en el juego No solo en términos de ropas, que esto lo hemos estado comentando un poquito según los packs cosméticos Estos que hayan anunciados y los que eventualmente vendrán Sino también físicamente, ¿vale? Los personajes van a variar de estado de forma Van a tener distintas alturas, van a tener un montón de peinados, de barbas, de colores de pelo Y un montón de rasgos físicos como distintas mandíbulas, narices Les va a afectar un poquito también el tema de las enfermedades, se va a ver visualmente De hecho, hacia el final del diario de desarrollo Yo lo voy a enseñar, a mi no me agrada en absoluto Pero muestran como afectan algunas enfermedades a los personajes Son imágenes un poco sensibles, un poquito fuertes Así que las voy a dejar para el final del diario de desarrollo Ya avisaré cuando las vaya a poner A mi no me agradan especialmente Ya han dicho que las podremos desactivar, ¿vale? Es decir, que una vez estemos dentro del juego Podremos quitar, por ejemplo, que se vea el nudismo Pero no me refiero con esto al nudismo Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un personaje que tiene la peste negra Pues le empiezan a salir pústulas y cosas por la piel Y en el juego esto va a estar visible, va a estar representado Y como digo, es bastante asqueroso, es bastante desagradable Así que os avisaré cuando lo vaya a poner Para los que queréis cerrar el vídeo Porque, insisto, es bastante desagradable de ver Y yo mismo pues seguramente lo desactive cuando vaya a jugar al Crusader Kings 3 Porque a mi personalmente no me mola nada ver esas cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, tres personajes Como veis tienen distinta altura Tienen distinto género también Es coña Bueno, obviamente tienen distinto género Pero tienen distintos ropajes Tienen distinta forma física Tienen distinto tono de piel Distintos rasgos faciales Distintas barbas Distintos peinados En fin, bastante, bastante chulo Cosas que nos empiezan a decir La verdad que el diario de desarrollo es un poquito mucho texto Pero tampoco os diría que es especialmente importante O necesario de tener en cuenta Para lo que nos puede interesar Básicamente es que mucha variedad de caras Las vais a estar viendo en pantalla Mucha, mucha variedad de caras Dicen, por ejemplo, pues que Las narices en sí Que había como, no sé Había como 10 narices en Crusader Kings 2 Y en Crusader Kings 3 Pues hay cosas como Profundidad de nariz Ángulo Altura Longitud Posición Mogollón de movidas ¿No? O sea que los personajes Pues van a tener Muchísima variedad Luego también va a haber como códigos genéticos Dicen que eso en cierta manera Está emulado de la realidad Que tenemos un código genético Y personajes que tengan distintos códigos genéticos Pues una vez tengan hijos Pues esos hijos van a compartir ciertos rasgos De sus ancestros ¿No? Lo cual, como podemos entender Pues si nos empezamos a casar con nuestras hermanas Y entre primos y cosas así Pues los personajes acaban siendo bastante similares Entonces por eso nos recordará cierta dinastía De la historia Y de nuestra historia Que es curioso Y esto yo creo que es algo Como veis aquí La cantidad de variedad de personajes Sobre todo en cuanto metes el aspecto de los ropajes también El tema de la variedad es una absoluta locura Esto es una pasada de Crusader Kings 3 Y como vengo insistiendo en esto Varios diarios de desarrollo El tema artístico del juego No nos va a dejar ninguna duda Eso está claro Pero lo que creo que quieren conseguir un poco por este lado Y creo que es una de las razones principales Por las que han decidido desarrollar Crusader Kings 3 Frente a seguir desarrollando Crusader Kings 2 Como sí que está sucediendo con el grupo de Universalis 4 Que siguen desarrollando el grupo de Universalis 4 En vez de hacer el 5 Es porque yo creo que Europa Universalis 4 Es un juego que está a día de hoy Más preparado para seguir recibiendo contenido Y seguir recibiendo DLCs Que Crusader Kings 2 ¿Vale? Crusader Kings 2 por así decirlo Digamos que estaba en un tope Pongamos que ese tope era un O sea está en un 12 Y el tope era 14 Pero Crusader Kings 3 Va a partir desde un 10 Y puede que su tope sea un 20 Por así decirlo Si hablásemos de calidad En cambio en el grupo de Universalis 4 Pues con un montón de cosas Que se han introducido recientemente Pues el tope de cosas Que se le pueden acabar añadiendo al juego Todavía está lejos de ser alcanzado Entonces eso Y yo creo que En este sentido Crusader Kings 3 Una de las cosas que va a plantear Es que se le pueda añadir contenido al juego Contenido cosmético al juego A través de estas posibilidades Que va a ofrecer el juego En términos visuales En términos de profesionalización de personajes De variedad Que podamos encontrar en el mapa Pues tema sonoro Tema visual Tema de ropas Etc Pero bueno En fin Vamos a hacer más cositas Aquí en este caso Estamos viendo por ejemplo Esto que estábamos hablando Del código genético Vemos una pareja Varias parejas Marido y esposa Y vemos sus hijos Como se asemejan De alguna manera Y eso es un poco Lo que hablábamos Del código genético Que van a tener bastante en común Los personajes Dicen que estos genes Pueden llegar a estar presentes Durante generaciones Así que eso sin duda Es interesante Aquí vemos también Como es la evolución De un personaje A lo largo de su vida Me parece prácticamente Muy importante reseñar Ya no solo Como va cambiando Su complexión física Sino también Como se va manteniendo Pues joven Y va envejeciendo Yo creo que esto lo representa Un poquito mejor Que Imperator Rome Que Imperator Rome Yo creo que era Un poquito escalgado todavía Como pasaba con Crusader Kings 2 Y sobre todo Lo que me ha acabado Llamando la atención Es que han llegado a simular Incluso que cuando Un personaje se hace anciano Empieza a volverse más enclenque La espalda ya no está Para lo que estaba Y empieza pues A achicarse ¿No? Por así decirlo Aquí vemos más Esto ya es más tema De complexión Vemos con algunos personajes Pues según el peso Que pueden tener Pueden estar más delgados O más Más potentes ¿No? O sea Como que hay varios índices ¿No? Está el índice de Ser delgado o gordo Pero también el de estar focillo Y estar fuerte ¿No? Estar en forma Creo que es interesante también Aquí vemos un personaje Con Como se puede Hacer obeso O puede estar delgado Delgado literalmente En los huesos ¿No? Que se le marcan las costillas Etcétera Y aquí vemos un personaje Poniéndose fuerte Bueno Lo estáis viendo en la pantalla Básicamente Cuando está Moviendo fuerte Es como estoy yo Ahora mismo ¿Vale? O sea Decís mucho No Trax Es que tienes la cara redonda ¿No? Te has engordado Yo es que tengo la cara redonda Genéticamente Chicos Yo no es que esté gordo Yo estoy como este personaje En su En su máximo exponente ¿Vale? Si alguien tiene dudas No os lo he enseñado Porque me parece feo ¿No? Pero bueno Luego vamos con Algunas condiciones genéticas Por ejemplo El ser enano También está presente Y por supuesto Son las cosas Que se pueden heredar El ser gigante Que acaban hasta saliéndose Del retrato Ese detalle Me ha encantado O el ser albino Por ejemplo ¿No? Estamos viendo ahí Personales albinos Con la piel muy 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 clara Y por supuesto El pelo blanco También ¿No? Eso es interesante Vemos algunos ejemplos De personajes No sé si históricos Pero bueno Ahí están ¿Vale? Y finalmente Nos revelan Cómo se va a ver La barbería ¿Vale? Cómo se va a ver El peluquero Que esperaba Que fuese un poquito Más personalizable Pero bueno Solo alteraremos Como se ve nuestro personaje Así que Bien Básicamente alteramos Pues qué ropa Queremos que lleve Creo que No creo que no podemos Cambiar el color de la ropa Pero bueno Básicamente Qué ropa queremos que lleve Que lleve en la cabeza Pues normalmente la corona Qué peinado queremos que lleve Y qué barba Queremos que lleve No sé si las barbas Van a ser editables En las mujeres también Me suena que sí Pero no lo sé seguro Y finalmente Si queremos alterar El color del pelo ¿Vale? Eso yo creo que es Chulo también Aunque bueno Yo el color del pelo No lo cambiaría mucho Porque es Digo Si normalmente Quieres como Representar Tu Tu dinastía ¿No? Que más o menos Va cambiando A lo largo de los años Pues no le vas a cambiar El color del pelo De unos a otros ¿No? Dicen que hay algunos Rasgos de ADN Que han intentado Que sean Similares A los históricos Por ejemplo Aquí estamos viendo El inicio histórico Del destino de Inglaterra En 1066 Que dicen que los personajes Pues se asemejarán Se asemejan Como vemos bastante A los A como serían históricamente ¿No? Técnicamente Como serían históricamente Cada uno de los cinco Creo que ya lo vimos En las imágenes de cargo Pero bueno Y aquí chicos Voy a poner Por encima Las imágenes De las De las enfermedades Hay enfermedades En el juego Como digo Lo voy a poner Cuando diga Ya Pero como digo Si queréis cerrar el vídeo Porque sois sensibles A cierto tipo de imágenes Es el momento de hacerlo ¿Vale? Así que 5 4 3 2 1 Pues ahí lo estaréis viendo ¿Vale? Yo no lo estoy viendo Como digo Pues más o menos Que tengan Alguna mancha En la piel O algo así Pues es tolerable Pero el tema De las pústulas A mi ya me produce Reacciones No muy agradables Y es algo que yo Como digo Prefiero no ver En mis partidas Prefiero no ver En general Porque No es que sea yo sensible Pero No me agrada Mucho verlo ¿Vale? Así que Lo estaréis viendo ¿Vale? Yo voy a intentar Ni siquiera estoy mirando Ahora mismo la imagen ¿Vale? Así que bueno Como vemos Mucha variedad de personajes Eso va a ser guay No vamos a ver personajes Tan parecidos Como incluso El Kings 2 Y eso desde luego Va a ayudar al roleo Y ya que sigamos Buando más tiempo al juego ¿No? Así que nada más Espero que os haya resultado De interés este vídeo Chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao